Lo que estamos haciendo ahorita es un acto de protesta, de decir lo que nosotros queremos es que sea realidad lo que se han hecho. Y por eso puntualmente estamos diciendo, es el anhelo del presidente de la república de que su cuarta transformación, nosotros de manera respetuosa le decimos que no puede haber cuarta transformación mientras haya un solo desaparecido en el país y no se dé con su paradero. A nombre de sus compañeros que con pancartas y fotos de familiares desaparecidos se instalaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México, Guillermo Gutiérrez Riestra, del colectivo Familiares y Amigos de Tamaulipas, urgió a dar resultados de la búsqueda, sobre todo de mujeres, pues según indicó que la mayoría de las desapariciones son por trata. Tienen que abocarse a búsquedas, que ya basta de simulación. ¿Cómo van a encontrar a nuestros desaparecidos si ningún expediente lo tienen armado? O sea, no tienen rumbo, no tienen… el problema concreto que venimos a traer nosotros también, el 30% de las desaparecidas son mujeres, y nosotros estamos ya convencidos de que la desaparición de las mujeres tiene que ver con el gozo de trata. Y nuestro país sigue floreciendo el problema de la trata, donde usan a nuestras hijas, y el gobierno no tiene ninguna línea de cómo frenar este problema de la desaparición de mujeres. Si no queremos estar adentro de ahí para tomarnos la fotografía con encinas o con un pesado obrador, queremos hechos. El hijo mayor de María Isabel Castillo, de Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien ahora tendría 27 años, desapareció hace 7. Ella denunció que la investigación no tiene avances. María Isabel no ha dejado de buscar a su hijo desde el 23 de mayo de 2012. Es duro y es triste porque sentimos que las autoridades de Tamaulipas no tienen avances en las investigaciones o en las búsquedas, ¿verdad? Como que no tenemos el apoyo que deberíamos de tener para aclarar la situación de cada familia que tiene una persona desaparecida allá en Tamaulipas. Ni una respuesta ni de las autoridades de Procuraduría, apenas hace aproximadamente 15 días empezamos a solicitar que la revisión de expediente y el expediente está tal como inició la denuncia. El colectivo pide que se haga efectivo el Sistema Nacional de Búsqueda. Pues que se haga efectivo, que se haga efectivo y que se pongan cartas en el asunto para que se inicien las búsquedas como deben de ser, ¿verdad? Que se deben de ser ahí en Tamaulipas, que se pongan ya a trabajar porque en realidad ya pasó mucho tiempo y no tenemos respuestas. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimix. Gracias.